por más que lo observa, no entiendo cómo un hombre como usted tan guapo, tan exitoso puede estar soltero. No he encontrado una mujer que reúna todo lo que estoy buscando. Por eso decidí enfocarme 100% en mi profesión. ¿Y se notan? Lo que ha hecho con Maritza es algo asombroso. ¿Se puede saber cuál es el secreto, doctor? Los marines de Estados Unidos. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, un militar enfocado en el secreto de la eterna juventud. Cuando estuve en Irak y Afganistán, descubrí que las mujeres trataban su piel con extractos orgánicos. Cuando regresé, agarré esos componentes y los mezclé con uno que otro químico para tratar las heridas de los soldados que llegaban de la guerra. ¿Y los resultados son asombrosos? Yo diría que son mágicos. Si ese químico puede lograr rejuvenecer una piel tan maltratada como la de un soldado que llega de la guerra, imagínese lo que puede hacer por una piel sana con una que otra arruga. ¿Rejuvenecer a la mujer más anciana? Cada vez mis pacientes se ven más bellas y más jóvenes. Doctor, yo de verdad le pago lo que sea necesario, hago lo que tenga que hacer, pero no me haga esperar tres meses para recibirme en su consulta. Por favor, de verdad, dígame, dígame qué tengo que hacer para que me reciba antes, no me haga esperar tres meses, por favor. ¿Todo es posible? Ajá. Adiós. 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 Gracias.